Antes de empezar, lo amada favorito. Ya sabes que tienes 3.000 euros en tu cuenta de ING y tu clase extra será con Vic. ¿Cómo va? Muy bien, mira, justo estaba... Porque tengo una canción que la había arrancado hoy. Me gusta parte de la letra de la que tenía, que podemos partir desde esta idea. Claro. O sea, dice que le cuesta dormir. Yo me imagino... Ahora. Ahora. Ah, sí, hermano, sí. Y que aún siente mi perfume. Me gusta, me gusta mucho, boludo. Otra vez. Está bonitito, está bonitito. Romanticora. Sí, romanticora mil, pero es suave. Yo también la hice caer Y ahora es como vitamina Dice que le cuesta dormir Y que aún siente mi perfume Y ahora se le eriza la piel Y ahora se le eriza la piel Y si moría, a lo mejor, tanto que ella en mí confía y yo... Le regalaría mi vida Por ejemplo. Vida Eso. Sí. ¿Te gusta? Me encanta, bro. Vamos a pasarla como para poder hacer un pase entero. Dale. A ver. Dos, y... Desde que la conocí La quiero caer en mi vida Va por mí, ¿no? Yo también la hice caer Y ahora es como vitamina Tanto que ella en mí confía Toda llena de energía Y ay, ay, ay Besa Besa de noche y de día Tanto que ella en mí confía Le regalaría mi vida Y eso lo practicaré Pues muy bien, ¿no? Sí. O sea, que esta clase extra... Yes. Sí, sí. O sea, 3.000 euros en la cuenta no cuenta, DNG. Y luego una clase extra con Big Mirallas que te sirve para hacer esta preciosa canción. ¿Qué más quieres, cariño? ¿Qué más quieres? ¡Yo esta gloria bendita! ¡Gracias!